En Perú, culpan a los ponchos rojos colombianos de internar municiones para armas en los conflictos que acontecen en el vecino país. Responde a los ponchos rojos e indican que no son narcotraficantes y que están muy molestos. Congresistas afirman que las muertes y la violencia son fruto de acciones, de intervencionismo de Evo Morales y sus ponchos rojos. Todos los llamados ponchos rojos, creo que se llama así, han sido descubiertos en la frontera pasando munición debajo de su ropa. Munición de un don que ha sido empleada en la sazonada de violencia que ha habido. Son muy molestos, porque no pueden utilizar el nombre de los ponchos rojos. Nosotros no somos afirantes, no somos boncaineros, no somos boncaineros. No, eventualmente el señor Evo Morales y los ponchos rojos bolivianos que han empezado a ingresar y se han distribuido en las localidades de Apurí, Majusco, Puno y diferentes provincias, está empezando a generar esa ola de muerte y de... Ya no son ponchos rojos, hoy son paramilitares masistas. ¿Qué flaco favor le hacen a los pueblos?